Los entretelones del debut de Osvaldo como bailarín Daniel Osvaldo, de 33 años, volvió a ser noticia, y no por su regreso a las canchas, el ex delantero de Huracán Ivoca, además frontman, del grupo de rock Barrio Viejo, hizo su debut como bailarín. El exatacante consiguió el pico de su rendimiento deportivo en Italia, donde brilló en Fiorentina y Roma, además de lucir las camisetas de Juventus e Inter. Su nivel lo llevó a nacionalizarse y defender la camiseta de la selección italiana. Su nombre dejó huella, al punto de haber sido convocado para, Bailando con las Estrellas, la versión del Bailando por un Sueño de la Rai. En su primera gala, tuvo una buena performance, acompañado por la bailarina sueca Vera Kinnunen. La primera incursión de Osvaldo en la danza se dio con el tema, It's my life, es mi vida, de Ion Bon Jovi. El ex delantero se apoyó en la excelencia de su compañera, pero se lo vio aplicado a la hora. De seguir la coreografía, más allá de la falta de experiencia y cierta rigidez en algunos movimientos. Terminó la prestación con una sonrisa. En la semana previa al debut, tanto Osvaldo como Vera Kinnunen, con algún parecido físico a la cantente Milita Bora, expareja del futbolista, publicaron en sus redes sociales imágenes en las que palpitaron su trabajo como pareja. También se pudo ver un video en el que, en pleno ensayo, Osvaldo cantaba canciones de la hinchada de Boca, club del cual es hincha y en el que tuvo dos etapas como jugador. Una primera en 2015, en la que convirtió siete goles en 16 partidos y una segunda en 2016 que terminó en escándalo, por la pelea con Guillermo Barros Esqueloto, quien lo encontró fumando en el vestuario tras un encuentro antenacional en Montevideo. Una de las publicaciones en Instagram de Osvaldo, palpitando su debut, Guillermo Barros Esqueloto no tuvo respeto. Si querés echar a un jugador con la trayectoria que tenía yo cuando llegué a Boca. Nos sentamos a tomar un café y decime busquemos la mejor forma para que salgas. No haces público que me fumé un cigarrillo, dijo sobre el episodio en una entrevista con el diario Español Marca. Luego del conflicto, el ex artillero decidió retirarse de la actividad en agosto de 2016 y dedicarse a la música. Dejé el fútbol por el asado y la cerveza, señaló. Pues bien, ahora también le puso su atención al baile. Le alcanzará para pelear por el Scudetto, del Bailando por las Estrellas. ¡Suscríbete al canal!